sitio de proyectos en el caso de los sitios que lo que muestran es nuestros proyectos es un porfolio normalmente toda la gestión se hace a través de este pequeño botón que se llama proyectos una vez que ingresas a proyectos te vas a encontrar con todos los proyectos que tengas creados o quizás no tengas ninguno y tengas que venir a añadir uno nuevo normalmente nosotros lo que hacemos para nuestros sitios es crearte templates qué quiere decir eso que si tú tienes un tipo de proyecto o dos tipos de proyecto nosotros lo que hacemos es básicamente hacerte una base para cuando creas esos ejemplo estamos en el sitio de david nazareno que es un director de fotografía y él tiene varios tipos de proyectos algunos son narrativos otros son publicitarios y otros son videoclips por ejemplo entonces creamos un tipo de template para cada uno de esos formatos uno para lo narrativo y unos para los que son videoclips y el cual es muy parecido también al que es para comercial cuál es la diferencia por ejemplo entre el narrativo vamos a abrir uno y vamos a abrir uno que sea videoclip la diferencia es la cantidad de contenido que tienen por ejemplo este que es narrativo tiene el flyer o el póster de la película tiene un link al vídeo de la película y tiene algo de texto diferencia por ejemplo de este que es un videoclip entonces tiene el link al vídeo inmediatamente tiene unas capturas esto es el único contenido que tienen estos así que por ejemplo en este tenemos también otros que son bastante más completos vamos a ir por ejemplo al reflector y está que tiene póster vídeo información sobre festivales y algunos screenshots de la de la película o del cortometraje entonces cuando uno lea acá viene a proyectos yo puedo elegir a editar este proyecto si ahora tengo varias formas de editar la forma de front que tenemos varios vídeos donde explicamos cómo utilizar los front en este caso vamos a mostrarles básicamente cuando ustedes habilitan un constructor visual ustedes estarían automáticamente ingresando en el proyecto pero con este formato sí que es el formato en donde tengo esta herramienta que cada vez me pasó por arriba me muestra la opción de editar la idea acá es no modificar las estructuras aunque se puede es decir uno puede venir acá y agregarle algo no sé de repente tienen un diploma y se lo quieren agregar al proyecto entonces le damos en añadir una nueva sección y a esa sección a su vez le decimos qué tipo de sección va a ser si es de ancho completo que no lo va a hacer o si es regular pero en este caso ya se meten con cosas estructurales habría que asegurarse que la estructura tenga exactamente este ancho etcétera pero bueno suponte que agrego algo que puede elegir que sean dos o tres columnas o una columna y luego dentro de eso puede agregar cualquiera de todas estas cosas imágenes, conmutadores, información, mail, galería, en fin, todo esto nuestro caso ahora es editar ¿cómo edito? lo que ya hay suponte que esta foto no la quiero por alguna razón entonces siempre voy a buscar la casilla gris la gris es el objeto, sea una foto o un video por ejemplo acá la casilla gris y si acá yo quisiera modificar el link simplemente voy a esta tuarquita y acá donde dice insertar desde una URL cambio el link ahora por ejemplo yo lo que quiero editar es esta foto voy a la tuarquita y cambio la foto ¿sí? como la cambio vengo acá y si es una foto que ya tengo subida dentro de mi sitio pues la doy en la biblioteca de medios si no la subo que no importa si estoy acá o estoy acá en cualquier lugar que esté yo puedo venir a agarrar cualquier imagen y arrastrarla como ven se pone azul ¿qué quiere decir cuando se pone azul? que inmediatamente se va a subir yo no la voy a subir para no invadir este sitio pero de esa manera quedan subidos ahora ¿cuál es la otra forma de edición de estos proyectos? suponte que termine de editar ¿sí? guardo, me aseguro de darle acá en guardar espero hasta que me aparezca un check un momento ahí me apareció el check esta es la forma de guardar ¿sí? yo salgo del constructor y siempre me va a dar otra opción de volver a guardar me va a dar una opción de guardar en caso de que yo no haya guardado antes algún cambio ahora si los edito ahora ¿qué sucede si yo quiero crear uno nuevo? pues voy a añadir nuevo y en añadir nuevo cierro esto y me aseguro de ponerle un título a ese proyecto ¿sí? le voy a poner ejemplo y luego le doy usar DB Builder ¿sí? cuando yo le doy usar al DB Builder automáticamente me va a llevar a una pantalla muy parecida a la que estábamos antes pero acá le vamos a dar en elegir diseño ¿por qué? porque ya tenemos un diseño previo entonces le vamos a dar en sus páginas existentes o en cargar diseño ¿sí? cualquiera de los dos tenemos esta que es proyectos ¿sí? pero este proyecto aplica a cuál de los dos como tenemos esa duda de si aplica a narrativo o al otro venimos a páginas existentes y elegimos un proyecto similar si es un videoclip elegimos uno como este si es uno narrativo elijo este quizás es uno narrativo más parecido a este entonces elijo este y lo que me va a hacer es que me va a crear una base que se va a ver exactamente igual a esto ahora como se va a ver exactamente igual yo lo que voy a hacer es que le voy a decir luego cuando se me abre que lo voy a ver como este proyecto le voy a cambiar todo le voy a cambiar el video le voy a cambiar las imágenes ¿sí? por ejemplo vamos a elegir este que era livianito entonces ahora yo lo que hago es cambiar todas las cosas para que sea nuevo inclusive este texto ¿no? que es donde tengo el título del proyecto yo le doy lo mismo en la tuerquita y cambio este texto por otro y así sucesivamente una vez en este que guardan todo ya les va a quedar guardado como un nuevo proyecto ¿sí? yo voy a salir lo voy a dar descartar y salir para asegurarme ahorita de borrar este proyecto de ejemplo y con eso ya estaría todo así se gestionan los proyectos importante suponte que quieren una categoría nueva de proyectos ¿sí? estos son las categorías que tenemos ahora las categorías son importantes porque son las que me permiten luego mostrar las cosas acá o en otro lugar para que aparezca acá tiene que estar asignada la categoría all ¿no? ahora para que aparezca en cada una de estas pues en cada una de estas categorías correspondientes la categoría all es esta y cuando yo estoy dentro de un proyecto ¿sí? cuando voy a todos los proyectos por ejemplo este lo vamos a enviar a la papelera cuando yo estoy acá yo le puedo dar en edición rápida y le puedo cambiar las categorías a las que pertenece y de esa manera generar otro otro link ¿sí? recuerden que cada proyecto tiene su propio link el cual siempre va a ser normalmente el nombre separado por guiones el nombre del proyecto dentro de la carpeta projects dentro de David Nazareno ¿sí? en el caso que quieran compartir en algún momento un proyecto específico pues lo comparten de esa manera eso sería todo de esa manera se modifican también las páginas pero recuerden que siempre les pedimos que para modificar algo que sea de las páginas en sí por ejemplo home si quieren modificarlo nos consulten a nosotros antes de tocar ustedes pueden esta parte está automatizada es decir que los proyectos que aparecen acá es porque están en la categoría all si hay algo que quieren sacar es mejor que lo modifiquen desde la categoría y si hay algo que quieren que aparezca antes o después también es importante que lo modifiquen mejor desde acá ¿sí? y no directamente desde ahí aunque también se puede entrar y tocar puntualmente pero con mucho cuidado de no romper absolutamente nada recuerden que si su sitio está alojado en SiteGrom contamos con un respaldo que se realiza todos los días durante varias horas del día que es un backup automático del sitio en el caso de que haya un error grave lo que hacemos es restaurar el último backup del sitio y volvemos y quedamos a salvo así que bueno eso sería todo el tutorial del día de hoy saludos a todos desde Teams Studios y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!